El candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, George Batista, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Energía y Minas, tuvo la oportunidad de intercambiar con obreros del sector que laboran en la unidad empresarial de base Geisel Holguín, la de mayor potencia instalada en la generación diésel eléctrica de todo el país. Hasta allí también llegó la candidata Tania Castro, quien se desempeña como viceintendente de la economía en la Asamblea Municipal del Poder Popular. En el intercambio, ambos nominados conocieron sobre los esfuerzos para sostener la generación e incrementar capacidades. En otro momento, los candidatos a diputados al Parlamento cubano por el distrito número 4 del municipio Cabecera dialogaron con una representación de los trabajadores del Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito, entidad responsable de los estudios de señalización vial en el territorio. En el periplo por los consejos populares Pueblo Nuevo y La Cuava de la demarcación electoral, visitaron además al combinado deportivo Pedro Díaz Cuello en el reparto La Aduana para conocer sobre el trabajo comunitario en la promoción de la cultura física y el deporte. Otros encuentros similares marcaron la jornada para intercambiar con la población que representarán ante el máximo órgano legislativo. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Orama e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.